Hemos tenido un sueño y lo queremos compartir contigo. Ya yo no tengo ningún hijo. Hubiera pensado dos veces antes de irse. Que si de verdad quieren hablar, no les resulte tan difícil. Tu padre también te extraña mucho. ¿Hasta cuándo? Más, vamos. No puedo más. Siempre lo mismo con lo mismo. Que el vecino de al lado no siempre pueda oírte. Si quiere que se te dé, no se lo digas a nadie. Que las cosas, para lograrse, no tengan que andar ocultas. Mi amor, ya te recalgué el celular. Me mandas un mensaje en cuanto te diga el pasaporte. Que un cubano pueda elegir entre mucho más que dos caminos. Que los de aquí y los de allá, volvamos a ser familia. Que el poder de la comunicación no tenga límites. Cuba llama. Cuba llama. Cuba llama. Cuba y habla.